Mi hermano Anderson. Adelante Anderson con tu consulta. Bueno, muchas gracias. Joshua, yo tengo aquí tres cositas. Bueno, la primera es que sería bueno para nuestros hermanos como que mencionaras brevemente a qué te refieres cuando hablas del segundo templo, el tiempo del segundo templo. Esa sería la primera. Perfecto. Y lo otro es que Pablo habla de la sabiduría y la une con Cristo, pero la sabiduría según el texto hebreo es un ser creado. Entonces, ¿qué pudieses comentar sobre esos puntos? Excelente. Entendí entonces tres preguntas. Uno sobre la idea del origen pagano de la Trinidad, el otro es la sabiduría. El primero que me habías dicho es el periodo del segundo templo. ¿Qué es el segundo templo, no? Sí, sí, sí. Exacto. Excelente. Perfecto. Voy entonces. La primera pregunta. El llamado periodo del segundo templo es lo que mi hermano Raúl había comentado anteriormente, ese supuesto silencio de casi o más de cuatrocientos años donde se escribieron los donde nacen estas divisiones entre los saduceos, los fariseos, los esenios, donde tras la reconstrucción del segundo templo se vuelve. En el tiempo que ocurre la revuelta de los macabeos, todos esos asuntos, es un tiempo en donde particularmente la literatura que estaba dentro del segundo templo desarrolló la teología que vendría siendo la teología judía primitiva. Debido a muchos asuntos se sacaron los famosos Pesher, los famosos Midrash, interpretaciones, puntos de vista, los Targumín y demás, eran literatura del segundo templo. El libro de Noh era parte de la literatura del segundo templo y demás. Entonces, todo esto, toda esta literatura alimentó la teología del nuevo pacto. Algunos pueden decidir pensar que el nuevo pacto tiene teología griega. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la teología del nuevo testamento en realidad no tiene origen griego, tiene pensamientos comparables con los griegos. Pues evidentemente Pablo, por ejemplo, era un hombre educado y culto, educado dentro del judaísmo, educado dentro de la teología, dentro de la cultura griega y dentro de la cultura romana. Él entendía de las tres. Lo importante aquí es que Pablo particularmente era celoso de su cultura primordial que es la hebrea. Y obviamente él comenta muchos puntos de vista de acuerdo a lo que él entendía. Esa referencia a la sabiduría, conecto con la tercera pregunta, es un desarrollo de la idea de la sabiduría. En el libro de sabiduría, y se los puedo dejar como tarea para que ustedes puedan investigar esto por ustedes mismos, se van a dar cuenta que la sabiduría tiene una concepción divina. Ahora, pensar que es creada como tal, no. Muchos discuten el hecho de que decía, no, en proverbios dice que Yahvé me creó. Eso es falso. Eso se debe a la secta guinta que emplea un verbo mal, mal empleado, pero realmente no es el verbo que está allí. Aquí el verbo hebreo indica poseer. Yahvé me poseía desde el principio. Algunos dirían, bueno, pero entonces hay un choque, porque la sabiduría no es Yahvé y todo lo demás. Como les digo, esta idea de que Yahvé es trasladado de un punto a otro, que es colocado aquí, es colocado allá, unas veces es hijo, otras veces es el Dios principal. Eso es simplemente un conflicto que tiene el pensador sobre Dios. Pero lo importante es que cuando habla de la sabiduría, está hablando de un ente. Y está hablando de un ente eterno, porque está con Dios desde que empezó la creación, lo cual no choca con ningún aspecto del Nuevo Testamento, donde dice que Dios creó todo a través de Cristo, que es el principio de toda creación, el primogénito de la creación. Entonces, no choca con eso. No estoy diciendo que él se ha creado, porque de hecho, reiteradamente, Salmo 110, Salmo 2, dice que él es engendrado por Dios. Miqueas también aplica algo parecido. Sus orígenes son desde los días desconocidos. No sabemos de dónde viene, pero sí aclara la Biblia que es su hijo unigénito. O sea, lo parió Dios en algún punto de la eternidad. Entonces, cuando se entiende la sabiduría y la compara con Cristo, es porque evidentemente las características de la sabiduría van a entender que es como una deidad. De hecho, el libro de Eclesiástico, si no me equivoco, habla de una especie de romance que tiene el autor del libro con la sabiduría, porque se enamora por todo lo que ella le enseña. Bueno, hay como un choque allí si la sabiduría es femenina o es masculina. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo lo tiene claro, la sabiduría es femenina. Entonces, no hay tanto choque realmente con la terminología. Y de hecho, sí, la expresión de Pablo de la imagen de Dios viene del libro de sabiduría. Adelante. Entonces, es un problema de traducción. ¿Podrías recomendarle a nuestros hermanos dónde pueden verificar estas traducciones? ¿Qué Biblia pudiesen comparar para ver entonces este problema? Porque es algo que se habla mucho de la sabiduría como ente creado comparada con la teología de Pablo. Sí, sí. Sí, no, es común. Es común, pero es una mala traducción. Simplemente es una mala traducción. El verbo ahí empleado, que no me acuerdo en este momento cuál es el verbo, pero lo sé porque lo discutí una vez con mi profesor de hebreo en el Instituto Israelí hace años, hace, sí hace tiempo. Yo le pregunté reiteradamente qué verbo era, y lo buscamos hasta en el diccionario de Scotchel, y significa poseer, poseer. Ya ve, me poseía, me tenía, era su pertenencia, listo, ya. No creado. El creado viene de la secto aguinta, eso es un error de traducción. La secto aguinta es una buena, es un buen testigo de un texto divergente, pero hay que tener cuidado porque muchos términos ellos lo tradujeron según ellos lo entendían. Entonces, es evidente que muchas de las cosas que ellos entendían no eran necesariamente la, 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 vamos a decirlo así, lo que yo les expliqué del cambio adrede por intentar modificar una idea con otra. Ellos no querían ver que alguien fuese eterno como ya ve, entonces vamos a sacar este libro porque dice que hay seres eternos, demás, igual. Con respecto a, bueno, expliqué lo del primer templo, lo del segundo templo, perdón, expliqué lo de la sabiduría, y la pregunta del medio me está diciendo es el origen pagano de la Trinidad. Bien, primero hay una cuestión que es muy importante aclarar, la Trinidad no tiene origen griego. Esa idea es absurda. No tiene origen griego, les mostré imágenes de Trinidades egipcios, Trinidades cananeas, y Trinidades, luego tenemos las griegas y las romanas, no vienen de los griegos, eso es falso. La Trinidad o el concepto de una pluralidad de dioses principales dirigiendo el mundo es antiguo y tiene base en todo. Lo que es que la más antigua es la Sumeria es enoteísta, tiene un padre de los dioses, no exactamente una triada. Hay un solo gobierno y los demás son menores. En el caso bíblico es algo como entre eso y lo demás. Parece que hay ahí como que el espíritu o la emanación de Dios, el hijo y demás, tienen una comunicación directa con la idea principal que es el padre, pero no es que son el mismo padre. ¿Ok? No sé si eso contesta tu pregunta, Anderson. Bueno, lo comentaba es porque algunas personas dicen que la creencia cristiana de la Trinidad entra por medio del paganismo. Ok. Bueno, de que entre por medio del paganismo hay muchas cosas dentro de la forma de explicar el Nuevo y el Viejo Testamento que vienen del paganismo. Ayer expliqué lo del dios él, ahí viene la expresión el poderoso y todo eso, es un dios cananeo, el Shaddai, el Caná. Se aplican epitetos de nuestro Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, capítulo 2, cuando habla de los ángeles que pecaron, es decir, los hijos divinos de Génesis 6, dice que Dios los arrojó al Tártaro. El Tártaro es un sitio dentro de la mitología griega donde Zeus encarceló a los titanes. ¿Qué está haciendo Pedro? Está utilizando un elemento griego para explicar una idea a su audiencia, que su audiencia ya tenía mucha influencia helenística. Es que ese es el punto, es lo que están usando un paradigma, algo que te pueda funcionar en ese momento para entenderlo. Algunas ideas se mantuvieron, otras no. Algunas se transmitieron, otras no. Pero lo que sí es importante entender es que la mayor parte de la teología del Nuevo Testamento es judía. No tiene origen... Yo solo me permitís. Diego. Adelante, Lucas. A ver, lo que pasa es que ahí tenemos que meternos con un análisis antropológico de los intercambios culturales que han sucedido desde que existe el hombre y desde que existen diferentes grupos humanos. Digámoslo así, la terminología que nosotros usamos de pagano es una manera despectiva que se fue formando con los siglos cuando unos grupos se empezaron a volver, entre comillas, mejores que otros y quedó este término pagano. Digámoslo así, alguna vez tuve la oportunidad de estudiar detenidamente al menos dos términos pero se aplica pues en un desarrollo conceptual más largo resulta que pagano terminó volviéndose el equivalente grecorromano de bárbaro. Para los griegos y los romanos, ¿quién eran los bárbaros? Los que no eran como ellos y que estaban por abajo. Y que estaban por abajo. Pues resulta que como una especie de venganza epistemológica el cristianismo también acuñó su término para referirse a los otros los que no eran como ellos y por supuesto estaban por abajo. Fue pagano. Pero resulta que pagano etimológicamente tiene que incrustado en la cultura latina de los primeros siglos tiene que ver con la manera en que se referían al hombre del campo el que no era la ciudad. O sea, lo que usted y yo tendemos a mirar como como el campesino, ¿cierto? Que no nos vamos muy lejos. En el contexto latinoamericano todavía usamos algunos términos que no deberíamos usar para ofender al otro y todavía, al menos en mi país, Colombia todavía se usa despectivamente ve este indio porque todavía está muy arraigado esa idea de que es que el indio está por debajo del blanco así no lo quieran admitir mucha gente así no quiera reconocer eso pero desgraciadamente todavía está muy arraigado nuestra cultura y nuestro vocabulario todo un pensamiento de que hay otros y están por debajo eso ha sido común en la historia de la humanidad desde años incontables ¿qué es lo que pasa? ¿y dónde está el peligro que nos compete a nosotros? cuando eso se traslapa al mundo de la fe al mundo de la fe porque esa es una de las digámoslo así, semillas de los movimientos sectarios esa es una semilla y es clave cuando yo comienzo a creer que Dios solo me habló a mí y tengo una revelación que nadie más la tiene que nadie más la tiene no es sino que usted se ponga a estudiar el origen de me atrevería a decir que todos los movimientos sectarios solamente dentro del cristianismo solamente dentro del cristianismo para que usted mire donde comenzaron y comenzaron por revelaciones particulares a un hombre y en muchos casos secretas Humran tenía revelaciones secretas solo para sus miembros el gnosticismo cristiano tenía revelaciones secretas solo para sus miembros y muchas de estas verdades ni se cuestionaban entonces es también como replantear nuestro pensamiento religioso y quitarnos ciertos lastres y cadenas yo diría que cadenas antropológicas porque venga hermanos vivimos en un mundo donde todo está mezclado todo está mezclado nosotros usamos para ser para ser pues muy 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 consecuentes nosotros usamos aparatos que los hicieron otras culturas o que se hicieron en otros países usamos ropa dígame esta ropa que yo estoy usando la que usa usted es autóctona de las culturas americanas o sea eso en un término para que me entiendan eso es pagano eso es pagano señores estamos hablando en una lengua pagana estamos hablando en una lengua pagana estamos 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 usando inclusive vocabulario me refiero a algún mire no es una novedad lo que pasó por ejemplo con el español en los dos últimos 20 años con todo el auge de la tecnología al español ya ingresó un montón de terminología que viene de otros idiomas pero que es un cambio cultural que se da en los idiomas no puedo poner a explicarse un detalle pero ya tenemos un vocabulario importado debido a la tecnología eso es pagano entonces son unas reflexiones que me parece importante que las consideremos adelante Jos o paso al siguiente pregunta la siguiente pregunta me gustaría comentar una sola cosa rapidito de lo que tú comentas vale cuídense y dense cuenta nuestra forma de hablar la cantidad de terminologías que tenemos nosotros muchas de nuestras expresiones tienen origen griego y muchas de nuestras expresiones yo les digo pónganlas ustedes desde el ángulo que ustedes prefieran por ejemplo un solo ejemplo puntual que me gusta mucho mucho y creo que varios hermanos que han estado en clases conmigo saben que yo se los presento es la palabra entusiasmo la palabra entusiasmo que ustedes deben saber perfectamente es es una palabra que implica una persona muy animada una persona muy alegre animada de hecho tiene una similitud bastante que tiene mucha anima pero lo interesante lo interesante es que la palabra entusiasmo viene de una expresión griega su origen es griego y significa enteos asma que sería algo así como con el soplo con el aire de dios adentro o con el aire divino adentro de donde viene esto viene de la idea griega de que los los dioses cuando una persona estaba muy animada enamorada hacia un arte hacia una escultura estaba inspirado estaba poseído por un dios fíjense que si ustedes lo piensan de alguna manera es bonito el significado porque nosotros podemos pensar eso como cristianos puedes aplicar ese ejemplo a un cristiano estás entusiasmado claro que sí nosotros tenemos al espíritu santo dentro de nosotros estamos poseídos por un dios estamos entusiasmados hay una parte en la biblia donde dice que dios energiza el querer como el hacer eso es el concepto de entusiasmo tal cual pero tú ves si lo aplicas al concepto pagano yo no tengo ningún dios adentro o aceptas que sí y que la palabra aplica a eso entonces es un ejemplo para que vean que nuestro lenguaje está plagado de paganismos en este sentido adelante con la siguiente pregunta bueno siguiendo el turno solicitado tiene el turno el hermano Ricardo Bonilla hermano Ricardo adelante buenas tardes muchas gracias por la oportunidad que me dan yo tengo tendría como tengo muchas preguntas pero tendría dos preguntas no sé si sea prudente hacer estas dos preguntas por el tiempo o solamente hago una hermano adelante puede realizar las dos tranquilo bueno vale la primera pregunta es en cuanto todavía no puedo reconocer la 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 unión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con Jesús y Yahvé siendo Yahvé esta persona este Dios que manda a una exterminar a niños y mujeres yo entiendo otro tipo de población pero no entiendo la parte de los niños animales si esa parte no la entiendo totalmente y no logro totalmente unir al Jesús amoroso misericordioso y justo con la parte de de exterminar totalmente todo un pueblo esa es la primera pregunta y la segunda es pues no me gustaría también mirar cómo se expresa o sea yo tengo entendido no sé si estoy entendiendo mal pero tengo entendido que el ojín Yahvé Jesús es es el mismo el altísimo no logro como vislumbrarlo o identificarlo entonces en el nuevo pacto en el antiguo pacto esa es la otra duda que tengo gracias ok gracias por tus preguntas Ricardo te las contesto con orden primero el hecho de que Jesús porque es muy importante entender un asunto que Jesús no haya hecho ciertas cosas exterminios porque también hay que entender que la capacidad que tiene Dios de exterminar es porque es el creador de la humanidad y tiene ese derecho además de que el Dios Yahvé del viejo pacto tenía motivos para lo que él hizo los exterminios que él hizo fíjate lo que comenté hace rato de lo que Jesús le dice a Pedro yo puedo enviar a mi padre en este momento puedo decirle a mi padre que envíe 12 legiones de ángeles sabes lo que hubiese arrasado 12 legiones de ángeles acababan con la tierra no lo hizo porque no estaba dentro del plan pero si tú estudias el salmo 110 y lo comparas con Apocalipsis 19 cuando aparece Jesús en el caballo blanco dice que él llenará de cadáveres las naciones Cristo el que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis es Jesús y el que aparece con una espada que dice que con su espada acabó con las naciones y más adelante en el retrato se habla del lagar el lagar de que dice que él pisará el lagar de Dios es una comparativa que se ve en Isaías en los capítulos 60 y demás que dice que tiene sus ropas empapadas de sangre porque ha pisado el lagar ese lagar es una referencia simbólica a lo que Jesús va a hacer en el valle de Meguido en el valle de Armagedón o Armeguido es un valle donde se va a dar la última gran batalla entre él y el anticristo y dice que él va a llenar ese valle de sangre que lo convertirá en un lagar de sangre entonces imagínate la idea de que estamos hablando del mismo Jesús amoroso y misericordioso pero ahí viene como león él no lo hace no tiene esa cara de la moneda en los evangelios porque no viene con ese propósito porque él viene a salvar a la humanidad ya después vendrá el juicio fíjate el orden esquemático que hace Judas en el capítulo 5 donde dice él rescató al pueblo de Egipto lo salvó de Egipto luego destruyó a los que no creyeron hay una prueba de fe que Jesús no tolera que es lo que vemos a lo largo de todo su ministerio que se ve manifestado él dice hasta cuándo los voy a soportar no podía mandarles un rayo y no era porque no podía si podía pero no debía hacerlo porque su su labor era entrenar a estas personas edificarlas darle todo lo que tenía que darle el conocimiento todo lo necesario evidentemente que lo siguen a su ministerio hasta su muerte la cruz y todo eso es la condición de cordero en la que él viene y ahí vemos el reflejo de Isaías 53 tú comparas los siervos de Isaías 53 y ves varios perfiles de Jesús que él viene a dar buenas nuevas libertad a los cautivos entonces tú dices bien este es uno pero dónde está la vara del vástago del tronco de Isaías de Isaías 11 no es el mismo tú vas a decir no son distintos porque este que matará limpio con la vara de su boca que regirá a las naciones con vara de hierro no puede ser el mismo de siervo sufriente de Isaías 53 fíjate que los esenios en sus escritos en Tunrán tenían el mismo problema ellos veían un siervo sufriente rechazado por su pueblo y por el otro lo veían a Melquiseded a un dios que viene a combatir contra Belial entonces las dos naturalezas se entienden dentro de Jesús se entienden totalmente ahí vi una serie de ejemplos en Juan y en Marco donde Jesús está molesto está furioso furioso ¿por qué? por la incredulidad no la soporta porque es una cuestión de fe ahí dice cuando venga el hijo del hombre a la tierra hallará fe hallará fe es lo que él busca fe que la iglesia es distinta porque la iglesia se le otorga la fe a los creyentes creen en Cristo porque Dios les da ese don entonces obviamente creemos en él y obviamente no a ver hermano me permite una una posibilidad en cuanto a a la pregunta del hermano Ricardo sí adelante hermano Raúl sin problema no sé si ya terminó o no comentaba eso de que de que uno ve en los evangelios lo que pasa es que lo ve sutilmente pero uno ve que en los evangelios Jesús tiene las dos las dos caras lo que pasa es que por su propósito en su primera venida que es venir a redimir al razo humana no va a ser lo que va a ser en su segunda venida adelante hermano Raúl gracias hermano Joshua el hermano Ricardo hacía énfasis en la pregunta cuando él decía que bueno que era comprensible el exterminio de otros ejércitos de personas maduras pero no no le cabía en la cabeza como un Dios tan bueno y misericordioso va a poner a exterminar niños y específicamente a estrellar niños contra los muros ¿verdad? porque eso es lo que narra la Biblia pero yo le quiero contestar esto de una manera breve y no podría hacerlo ampliamente porque eso se necesitaría por lo menos una tertulia de unas dos horas para entender esta posición de que el año pasado en el tiempo de la pandemia se descubrió en un país europeo que unos animalitos preciosos de una granja pero unos animalitos adorables no me acuerdo que eran exactamente estaban contaminados con coronavirus y entonces muy a pesar de los dueños de la granja de los que los cuidaban y todo eso tuvieron que sacrificarlos a todos ¿verdad? por algo que obviamente constituyó un peligro entonces el exterminio de los amorreos gerbeseos jebuceos todos los que terminaban en eseos en la en la biblia muy posiblemente ocurre por algún tipo de contaminación de tipo genético espiritual con la cual no había nada que hacer ¿verdad? entonces pero como le digo solamente dejo esto como 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 flotando en el aire probablemente y si mis hermanos están de acuerdo en un futuro podamos dar una tertulia gratuita acerca de esta de esta postura gracias hermano te estaría refiriendo Raúl particularmente al asunto de los refahitas y los nefilín ¿verdad? más bien al asunto de las dos simientes esa postura está interesante van como de la mano en algunas cosas entonces podría ser interesante invitar a los hermanos en el concilio divino cuando hablemos de los refahitas y todo eso pisar también ese ampliar esa idea y también si pudiese planificarse una tertulia al respecto puntualmente claro claro que sí gracias sí sí pero sí porque realmente el hermano Raúl y yo hemos conversado este punto y tiene mucho sentido lo que él plantea lo que pasa es que hay que hay que explicar ciertos detalles pero sí hubo una razón del exterminio particularmente de niños y de familias en Cana lo que yo quiero aclarar es que el Cristo del Nuevo Testamento no se distingue del Yahvé del Viejo Testamento son el mismo un comentario ahí breve para sumar a eso yo no siento que el problema esté tanto en la concepción antigua la que tenían los antiguos o la que está plasmada en el antiguo pacto sino la concepción que nos metieron a nosotros en el siglo XX o sea a ver si me hago entender o sea el problema no es tanto la concepción que está plasmada en el antiguo pacto y en los textos antiguos bíblicos y extra bíblicos sino la que nos metieron mejor dicho como diría un querido hermano para mí el Jesús del Hollywood el Jesús del Hollywood y y el Jesús que nos metieron en las grandes producciones cinematográficas y de películas hoy que es un Jesús más de la cuenta de bueno casi casi que uno debería decir que a nosotros y créame eso nos tergiversó hasta la definición bíblica de amor porque es que el amor hoy lo vemos como el que permite todo perdóname lo digo en lenguaje muy popular pero el alcahueta o sea ese es el que ama ese es el que ama pero el que habla duro y es muy común y en las iglesias evangélicas he vivido el caso cuando usted tiene que hablar duro no al hermano le falta amor Lucas yo diría que también se parece al concepto que no han metido de los fariseos de que eran los malos si y también más alejado de la lo que pasa es que se volvió como una especie de vocabulario y jerga popular ay este este man si es fariseo este tipo totalmente o sea mire mire la concepción que tiene el término por ejemplo fariseo bien apunta mi hermano Anderson pero venga a la luz de la biblia y a la luz de la historia yo soy un fariseo gracias a Dios de la historia es que yo por ahí un expositor bíblico lo contaba que él una vez expuso y eso es bíblico hermano y una vez les digo algo Jesús de Nazaret nuestro señor Jesús cuando estuvo en la tierra físicamente siempre ha estado pero físicamente encarnado pues ustedes me entienden religiosamente era fariseo era fariseo y decía un expositor bíblico que cuando él dijo eso en un lugar casi lo apedrean pero es por el prejuicio de hoy a eso es lo que voy o sea el problema no es tanto lo que está plasmado en la biblia sino el prejuicio y lo que ya hemos dicho en varios seminarios los valores que eso eso básicamente es nuestra cosmovisión o sea las gafitas con las que nosotros leemos la biblia bueno en esto que comentan me gustaría hacer una contación importante porque tampoco quiero irme muy lejos de la pregunta si esa era mi precisión yo eso adelante no pasa nada estamos hablando de la concepción de Dios y precisamente este tipo de ejemplo nos ponen en contexto porque hoy día concebemos a Dios como lo diría un venezolano coloquial como un Dios pana un Dios chévere un Dios que es permisivo un Dios como el de morgan frikman de todo poderoso por darles un ejemplo que de seguro muchos han visto en una película porque ese no es Dios y el Cristo de la naturaleza divina no es ese y no nada con el tono de piel nada por el estilo sino ese Dios la concepción de los dioses y es una concepción que a mí me impresiona como se mantiene en totalidad es que Dios es un rey y es un soberano y él decide a quien mata y a quien deja vivir es un derecho que tiene porque lo creó todo nosotros tenemos una idea de que la muerte es mala de que esto es lo otro la muerte se la buscó el ser humano para empezar porque Dios le dijo le advirtió que no comiera del fruto pero luego de eso tenemos a la raza humana que hace lo que le da la gana que dice otra vez acaba con ellos en el diluvio es que dicen bueno es que Yahvé mataba niños no habían niños incluidos en el diluvio también habían niños incluidos en el diluvio y las razones eran justificadas ok hay una mitología interesante sumeria donde dice que hubo un Dios que dijo nada abro las compuertas de los cielos me vienen harto los humanos los sumerios creían eso creían que había un Dios que de verdad quiso y abrió las compuertas de los cielos y arrasó con todo hubo otro Dios que le dijo a un prototipo de Noé dentro de la idea sumeria que oye haz un arca y sálvate porque aquí hay un Dios que no va a perdonar esto entonces que hagan eso que dejen de hacer que no hay cosecha Dios me está castigando que había eso era una idea antigua muy común y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús no se divorcia de ese pensamiento simplemente que humanamente está como como lo dice claramente filipenses en condición de siervo en condición de hombre se sometió hasta lo último no quiso aprovecharse de su deidad no no quiso no quiso acabar con el mundo tenía todo todo el derecho de hacerlo lo que pasa es que él vino con un propósito ese propósito hizo que se mantuviera a la raya por eso es que es tan impresionante la vida de él o Jesús era esquizofrénico y loco o era Dios esa era la primera pregunta tengo entendido la segunda creo que el hermano Ronald lo comparó con Yahvé no sé si su pregunta queda clara hermano adelante sí señor la segunda pregunta mía es pues no puedo vislumbrar en el antiguo testamento el altísimo siendo que Yahvé Elohim y Jesús es el mismo entonces no puedo identificar el padre en el antiguo testamento gracias perfecto no el padre está en el antiguo testamento tienes deuteronomio 38 32 8 cuando dice que el altísimo repartió tierras conforme a sus hijos ahí está el altísimo cuando ves a Melquisede en Génesis 14 dice Melquisede sacerdote del dios altísimo cuando tú ves por ejemplo que que Heilel brillante este usurpador de Isaías 14 quiere ser semejante al altísimo se ve varias veces lo que pasa es que se ve indirectamente pero se ve que hay un altísimo en la en la visión de Daniel cuando él ve los tronos y el anciano de Díaz dice que el decreto es tomado por los altísimos entonces hay Dios es altísimo que te puede tomar en esta pluralidad como que hay un altísimo que es Yahvé hay otro altísimo que es el padre pero particularmente el altísimo el León que se conoce con ese nombre que el eco está en este fragmento de Currán y está en el Nuevo Testamento a lo largo del Nuevo Testamento en ningún momento se dice que Jesús es el altísimo nunca entonces es obvio hermano algún lugar donde hacen esa separación entre esos dos entre Yahvé y Elión si claro de Euteronomio 32 8 tienes ese caso lo puedes comparar con Currán y con la secta de Guinta también tienes el caso si crees que Melquisede no es Dios sino que Melquisede es el hijo también lo tienes en Génesis 14 hay varias veces lo que pasa es que no está 100% claro porque el altísimo es más un epíteto otra corrección Elohim no es Jesús Elohim es general Elohim se puede aplicar a Dios al Padre al Hijo al Concilio Divino y se puede aplicar a los dioses es un título Elohim es un término no sé si que respondía a la pregunta vale si esto pues si solamente yo quiero hacer una aclaración de la primera pregunta surgió es porque no es porque tenga duda de la naturalidad de Dios sino es por la palabra del mismo Dios Jesucristo cuando dice dejar que los niños vengan a mí porque ellos son el reino de los cielos pero en el Antiguo Testamento los manda a exterminar y a matar de cierta manera entonces ese es el conflicto que yo tengo pero muchísimas gracias muy amable Joshua bueno con ese último punto te puedo hacer una aclaración particular y te puede servir mucho para que comprendas mejor ese texto Jesús no dice que de ellos es el reino de los cielos Jesús dice que de los que son como niños se está refiriendo al carácter inocente y crédulo de un niño le está hablando de los que son como ellos eso es lo que dice realmente el griego no de los niños el reino de los cielos no es de los niños es simplemente de los que son como niños adelante Anderson no bueno que en en Salmo 110 el helión aparece como Yahvé o sea la deidad puede adjudicarle el nombre al hijo por eso es que el hijo también es Yahvé porque el nombre se le ha dado lo que pasa es que en Salmo 110 aparece Yahvé y el otro Yahvé los dos Yahvé igual que en Zacarías 3 que aparecen dos Yahvé en Zacarías 3 si hay un punto muy importante gracias que me lo recordaste eso ocurre con el ángel de Yahvé en el ángel de Yahvé cada vez que se habla de la teología referente a Yahvé eso es muy importante aclararlo hay una reflexión Yahvé habla en tercera persona de sí mismo que de hecho Jesús también lo dice él dice mucho aquellos que creen en el hijo del hombre pero está hablando de sí mismo en reflexión eso también lo explico yo en el curso del concilio divino cuando llego a la parte de cristología pero gracias Anderson por eso porque es cierto que en el Salmo 110 hay dos Yahvé hace que eso se explica por contexto siguiente pregunta por favor una invitación como parte del espíritu de la escuela Alejandría cierto y también es una exhortación es una invitación exhortación poniendo el caso de la Trinidad alguna vez habíamos hecho una sugerencia que quienes estarían dispuestos a una maratónica diría yo no solamente de debates y de clases sino de estudiar juntos y yo sé que muchos levantan la mano primero a la ligera pero después se van a arrugar cuando les diga la cantidad mínima de páginas que hay que leer ¿por qué? ¿por qué? hermanos en los círculos cristianos antiguos para medio saldar la discusión para medio 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 saldar la discusión se gastaron tres siglos tres siglos pero en nuestra cultura de memes de redes sociales donde queremos resumir la teología y explicarla en una frase si yo les digo que hay que leer mínimo 500 páginas yo creo que a más de uno le da un infarto pero para medio medio entender el debate eso es lo mínimo que habría que leer ¿cierto? para poder comprender un poquito lo que pasaba en la época porque aquí lo que estamos presentando es una introducción a ese debate no pretendemos de ninguna manera saldarlo vuelvo y le repito para medio medio organizarlo por allá entre los siglos tercero y sexto tres siglos tres siglos y pretender arreglarlo a punta de frases como nuestra cultura pedagógica hoy en día lo pretende es imposible hermano sería deshonesto y volviendo a reiterar el espíritu de la escuela de Alejandría lo último que van a esperar de nosotros es que les digamos que creer por eso aclaramos al principio que esto no es un discipulado les estamos exponiendo la Biblia a la luz estamos brindando las herramientas exacto les estamos dando herramientas para que ustedes mismos puedan profundizar en el debate y confiamos en que el Señor nos está dando luz a todos a todos no solamente a nosotros porque a veces vea creo que una experiencia que mis colegas dirán si no en las preguntas que nos hacen los hermanos y a veces en comentarios nos iluminan cosas que no habíamos con aquel graffiti que puso mi hermano vi una cosa y yo conozco el graffiti el de este graffiti del primer siglo de este muchacho adorando al examen el graffiti del examen yo lo conozco bien y lo he estudiado pero hoy con lo que estaba comentando yo vi una cosa que nunca había visto que me sirve para sustentar de que la idea estaba clara de que había ya cristianos en el primer siglo claramente que veían a Jesús como Dios porque mire lo que está diciendo al examen nos adora a su Dios y quien era su Dios el crucificado entonces ya estaba lo que le da peso a los de al examen por eso lo cité y que es algo que quiero que todos tengan muy claro para que vean la importancia de ese graffiti que por ahí leí algo muy gracioso que dice que parece un carabato de colegial bueno es un meme es una grandísima burla es un meme del siglo I ahora que es lo que es lo bonito de este meme como Dios lo usa en nuestro favor es difícil encontrar es difícil encontrar un registro tan antiguo que esté a favor de una idea pero más preciso es encontrar uno que esté en contra esa burla nos muestra que había gente que decía ah el burro ese de la cruz es el dios de este hombre al examen porque él lo adora como su dios entonces encontrar un aspecto negativo es como decir que el talmud habla pestes de Jesús de Nazaret y es precisamente por eso que es una fuente confiable de que Jesús existe porque habla pestes de alguien no van a hablar pestes de alguien que no existe lo mismo algunas fuentes romanas lo mismo algunas fuentes romanas bueno démosle el paso a la pregunta de mi hermano Rolando Benavides Rolando adelante tienes la palabra adelante Rolando si que tal Lucas esto mira una 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 preocupación que tengo siempre la he tenido con el tema de los de los doce ancianos que tú planteas ahí cuatro cuando vamos ya al tribunal de Cristo pues básicamente hay hay una juzgación por lo menos así por lo menos así pero mira mi pregunta va en que bueno número uno hay tesis de algunos escritores que dicen que los doce ancianos doce son los apóstolos y los otros doce son las doce tribus de Israel y bueno no hay nada escrito sobre eso pero suena como cierta lógica porque también en la en los cimientos de la de la nueva jerusalén hay unas piedras preciosas y también tan soportadas por los pilares que son el fundamento del 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 nuevo pacto que son los apóstoles y tal entonces esa figura de doce multiplicado por dos hacen los veinticuatro ancianos para muchos y tal pero mi pregunta va en que una vez allá arriba donde hay ese donde está el altísimo a la derecha está el hijo el príncipe el espíritu de dios revoloteando por arriba de los dos como lo representan en una paloma y tal por cual más los doce ancianos para mí eso es como el gobierno celestial pues el trono con los tres y luego los doce ancianos pues serían como el gabinete de 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 dios el que nos va a gobernar ya no sé si si eso es posterior el juicio final y tal por cual no quiero meterlo en eso mi pregunta es Joshua y Raúl y Lucas y Anderson cualquiera que quiera aportar cómo entra la figura femenina en ese dominio posterior la mujer tiene una importancia altísima la Eva es la la razón por la cual Adán dijo esto si es carne de mi carne desde que se crea la mujer y todas las mujeres que si Rebeca que si Ruth y María y toda la importancia y tal que pasa cuando pasamos allá arriba porque ese ese nuevo concilio divino que ahora es el que domina o el que no 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 domina porque en la eternidad pues sí claro claro si sigue siga habiendo la potestad y siga habiendo un gobierno allá arriba y ese gobierno yo lo interpreto como la eternidad más los doce ancianos pero porque la figura de la mujer pasa totalmente desapercibida a futura y a la eternidad no hay no hay no hay paridad de género por así decirlo es una preocupación que hay alguna respuesta sobre esto cambio gracias ronando por tu pregunta la la percibí como dos contextos bueno obviamente la aclaración son veinticuatro ancianos de lo que yo he estudiado de lo que yo he estudiado si he escuchado esa tesis de que son los doce de las doce tribus también son los doce de el doce es un número de gobierno dentro de la geometría implica gobierno y el hecho de que sean veinticuatro puede mostrar recuerda que cuando se dan las medidas de la nueva jerusalén se habla de una especie de cubo entonces puede verse como que la totalidad de los veinticuatro es un círculo entero son doce y doce o sea doce viejo pacto doce nuevo pacto un fundamento de gobierno antiguo un fundamento de gobierno nuevo x y realmente no me metería mucho en la identidad de ellos lo que sí es importante con respecto a ellos es que ellos cantan cuando tú ves las características de los veinticuatro ancianos en Apocalipsis te das cuenta que por ejemplo los ángeles aclaman los ángeles aclaman santo 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 pero los veinticuatro ancianos cantan y dicen que tú nos has redimido entonces ellos se muestran como veinticuatro deidades porque evidentemente dentro del concilio divino son dioses ellos son dioses que sirven al dios verdadero pero que han llegado a ese puesto gracias a la redención a sus coronas a todo y que para para simbolismos obvios es la iglesia la iglesia es la esposa de Dios dentro de este nuevo concilio divino es la esposa de por lo menos la esposa de Cristo la esposa del hijo que implica Israel o implica Israel fíjate que en el viejo pacto Yahvé no tiene una tiene varias esposas tiene a Samaria tiene a Jerusalén entonces obviamente el concepto antiguo es que si yo yo peleo mucho con los que defienden que Yahvé tuvo una consorte que era Sherá si se habla de ella pero era una lucha que tenían los profetas no y tiene sentido que no que no sea esa la esposa porque Yahvé habla muchas veces de que Israel es su mujer ese es el amor que le tiene Israel como el de una mujer y esa sí es la mujer dentro del concilio divino dentro del concilio divino deidades femeninas puede ser que las haya hay diosas en todas las culturas ¿por qué no? pero ninguna era la esposa de Dios ahora lo importante es que en el nuevo pacto Cristo tiene una novia ahí está la mujer ese es el símbolo de la mujer la iglesia el trato que tiene de Cristo con ella que tú lees el Salmo 45 y dice y a su derecha está la novia con oro de ofir es obvio que sí está dentro del concilio divino la mujer lo que pasa es que está representada en una única pero sublime figura que es la iglesia del Señor adelante Anderson no, solo una pregunta que se pudiese también tocar no quizá ahorita pero en otro momento ¿seguirá existiendo el sexo en la eternidad? yo creo que es una pregunta que de verdad podemos hablar en otro momento porque si es allí si ya por allí no podemos como que liberar de muchas cosas en función a lo que el hermano Rolando preguntó bueno, Jesús mismo dijo que en el cielo nadie se da en casamiento los ángeles en el cielo no se casan el incidente de Génesis 6 fue en la tierra o sea, es otra cosa yo creo que también el libro de Enoch nos da mucha oportunidad porque dice en el cielo hay eternidad por lo tanto Dios creó al hombre porque el hombre perece eso no pasa con los seres celestiales no sabemos si en el nuevo cielo y en la nueva tierra ocurra es una posibilidad que podemos dejarla abierta la podemos discutir en otro momento no nos salgamos del tema no sé Rolando si esto contesta más o menos tu duda o tu comentario sí, gracias gracias muchas gracias de nada para servirte adelante listo tiene turno para comentario o pregunta nuestro hermano Omar Vázquez adelante mi hermano Omar ok bueno solamente quería quizá hacer algún tipo de aclaración porque escuché que se había hablado sobre el hijo como engendrado y que eso implicaba que en algún punto había sido creado por el padre pero bueno el credo de Atanasio ahí por el concilio de Nicé en el 325 hablaba claramente de que pues el hijo fue engendrado más no creado y bueno esto porque lo digo porque justamente si Jesús se había identificado como la sabiduría de Dios podríamos preguntarnos hubo acaso algún momento en el que Dios no tuvo sabiduría o no tenía sabiduría o no poseyó sabiduría pero bueno las razones por las cuales me parece que la Trinidad no se abarcó con esa precisión hasta después del siglo del siglo 3 o siglo 4 me parece que era porque había situaciones en las cuales entre el siglo 1 y siglo 2 pues era confirmar que el nuevo pacto en Cristo era el cumplimiento de las profecías y era la expansión del evangelio pero por otro lado también se encargó de atacar primeramente otras herejías como podría ser el docetismo el gnosticismo el arianismo justamente que fue la última que atacó de la cual justamente se dio el concilio de Nicea y probablemente porque también el concepto de la Trinidad ya era plenamente comprendido entre los cristianos del primer siglo ahora por otro lado me parece que yo no tengo ningún problema en encontrar referencias a la Trinidad en culturas paganas pues debido primero porque me parece que cuando los cristianos que somos trinitarios defendemos el concepto de la Trinidad a partir de las escrituras la cual se ve vislumbrada desde el antiguo testamento con el con el ángel de Yahvé con el Yahvé mismo me parece que que hay muchos elementos que se van vislumbrando desde el desde el antiguo testamento y no fue algo nuevo para los apóstoles no fue algo nuevo del nuevo testamento sino que es algo que ya venía floreciendo desde en la época del segundo templo ahora y las las por último lo único que quiero comentar es que me parece que las coincidencias de con triadas de otras culturas de esas divinidades lo único que nos confirma es que esta idea de tres personas compartiendo la divinidad lo único que nos confirma es que esta idea ya estaba implementada en otras culturas como por ejemplo es el hecho de que encontramos en otras culturas rasos sobre relatos de descripción sobre el diluvio incluso sobre babel lo único que nos hace es confirmar de que el hecho existe ahora la interpretación correcta pues la da la la escritura por lo cual pues en lo personal me parece que no no me no me preocupa para nada ese tema ahora coincido con el hermano Lucas de que tratar de este tema sería un curso un curso debate de miles de páginas y varias semanas gracias bueno yo al hermano Omar particularmente ya que en la escuela lo solemos hacer lo invito porque obviamente él estuvo en mi seminario de cristología ángelomorfa y hablamos del salmo 110 que es muy interesante la postura que tiene la cetoaguinta la pechita la vulgata en contraste con el texto masorético es un ejercicio que yo hago en el seminario pero que aquellos que estén interesados en hacer el curso del concilio divino lo van a tener que hacer en el módulo 3 y es interesante porque se ve que hay una diferencia particular en eso que él está señalando que es engendrar al hijo no es lo mismo porque engendrar implica generarlo lo generó de sí mismo y ahí se entiende la expresión unigénito Dios es un dios o una deidad que tiene la misma genética del padre es el único no hay más y bueno tenemos como esa idea clarificada sin embargo invito al hermano Omar Vázquez en este sentido que si quiere un día puede hacer una tertulia dentro de la escuela de Alejandría sobre el concepto de la trinidad bueno no sé si lo del hermano Omar era un comentario solamente iba a ser alguna pregunta no mi hermano es que me parece que solamente es una una aportación y no solamente es eso claro muchas gracias hermano Omar algunas cosas que me gustaría complementar porque me parece que su comentario precisa algunas cosas recordemos hermanos que algo que ya hemos mencionado en anteriores eventos la teología y las preguntas teológicas siempre están ancladas al contexto histórico o sea para nosotros hoy en día puede ser un drama lo de la trinidad si la trinidad existe si la trinidad es mentira si es verdad pues hermano al parecer para los hermanos del primer y segundo siglo no había ningún problema con eso entonces lo que más bien lo que tratamos nosotros desde las preguntas que nos hacemos en el siglo XXI es tratar de mirar a ver si ellos creían en eso que nosotros sí o no creían cierto pero como le digo eso no era un problema para ellos un ejemplo que ya les he contado en varias ocasiones de cómo el debate teológico está anclado a los acontecimientos históricos en los cuales surgió es usted ¿usted por qué cree que el el año 2020 fue tan rico en el debate escatológico? ¿por qué a todo mundo le dio por hablar de escatología en el año 2020? ¿ustedes qué creen? yo creo que es una pregunta retórica Lucas que podemos dejar en el aire porque hay dos preguntas que leí ahorita en el chat que sería buena idea verlas no sé si mi hermano Raúl quiere agregar algo porque tengo aquí la pregunta del hermano Iván y no había visto que había otra porque sigue la pregunta del hermano Iván si Lucas solamente para todavía generar echarle un poquito más de leña al fuego el concepto de la trinidad tal vez se pueda entender un poquito más claramente con una de las palabras más difíciles de transportar a nuestro español del hebreo que es ruaj ¿verdad? ruaj básicamente nosotros le entendemos siempre como espíritu pero espíritu es una concepción tan helenística ¿verdad? que siempre la vamos a encontrar en el ámbito de lo etéreo lo invisible lo impalpable sin embargo desde el hebreo arcaico la palabra ruaj simple y sencillamente significa viento cosa que tampoco nos dice mucho pero hay que entender que en la cultura antigua oriental el viento siempre implicaba dirección ¿verdad? dirección es decir el viento viaja siempre de norte a sur o de sur a norte o de levante a poniente etcétera etcétera y entonces eso se podía utilizar por ejemplo para impulsar un barco hacia su destino por supuesto que no voy a poder explicar aquí porque es amplio la explicación pero solamente tratar de entender eso tan ligado o sea el espíritu de Dios es parte de Dios ¿verdad? pero de repente en algún momento de los inicios de la iglesia perdón posterior a los inicios de la iglesia primitiva o sea eso transmutó demasiado a la parte helenística ¿verdad? y entonces quisieron separarla demasiado de Dios ¿verdad? cuando uno es una esencia es la dirección de Dios es hacia donde se conduce Dios por eso dice que el espíritu de Dios estaba flotando básicamente sobre ese abismo acuoso ¿verdad? es decir la intención ya se sabía lo que se iba a hacer ahí se entiende un poquito más que el asunto de la trinidad ya es una cosa que sufrió muchas mutaciones a lo largo de la historia eso quería añadir nada más gracias yo solamente quiero cerrar este comentario y pasar a las preguntas porque están interesantes las últimas la de Iván y las demás esto en la escuela de Alejandría es una especie de ágora aquí nosotros queremos que ustedes puedan sentirse como los del siglo I que esto es una idea de pensamiento dispuesta a ser razonada pensada y criticada ningún cristiano de los primeros siglos de los tantos cristianismos que hubo se atacaron entre ellos por esto o por lo otro si hubo casos en donde había cosas con las que había que tener cuidado pero estaban dispuestas a hablarles y estaban dispuestas a tratarlo eso es lo que queremos aquí dentro de la escuela que usted no se sienta que lo que usted está diciendo es falso que lo que usted está haciendo tiene argumentos preséntelo y explíquelo y es bienvenido como dice nuestro eslogan tiene todo el derecho a estar en desacuerdo pero tiene el deber de argumentarlo adelante con la siguiente pregunta por favor hermano Joshua tiene el turno para preguntar la persona que parece como Iván Iván por favor abrí tu micrófono y expresarnos tu inquietud de manera oral gracias dice Iván en su comentario muchas gracias por su exposición excelente muy edificante una pregunta en definitiva el padre es distinto al hijo y el hijo distinto al padre pero en el hijo mora el padre y al creer en Jesús uno termina creyendo en el padre porque el padre mora en el hijo muchas gracias si quieres no 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 la entendí la entendí la pregunta es es ruda porque la pregunta es lo que yo he explicado mucho del concepto del logos comparado al concepto de la menra de Yahvé que que yo explico precisamente en el módulo 3 de ángel cristología ángel o morfa porque porque yo hablo de de hecho en mi artículo de Melquise de los que lo hayan leído yo hablo mucho de lo que se conoce como avatar teológico un avatar teológico es una figura que se aplica para explicar o expresar una idea en esa figura podría decirse que Jesucristo es un avatar de Dios padre es decir él es esa imagen visual que puede estar aquí en la tierra que puede pisar la tierra de hecho Anderson y yo hemos hablado muchas veces del concepto de line soft con el que estoy bastante de acuerdo en su teoría básica que es que Dios padre no puede tocar esta creación porque la destruye porque Dios es muy grande lo único que puede tocar esta creación es una emanación de Dios entonces el hijo viene siendo esa emanación y obviamente el hijo al tener la naturaleza del padre es Dios entonces obviamente aquí en la tierra está Dios pero este es el unigénito Dios que no es el padre pero que a través de él puedes conocer al padre porque es su imagen es su avatar no sé si eso contesta relativamente bien la pregunta el hermano Iván por favor entonces nos expresa en el en el chat si le parece que su pregunta fue medianamente respondida muchas gracias por la respuesta dice perfecto ok bueno entonces a continuación siguiente pregunta sigue nuestro hermano Israel Pelayo Israel por favor abre tu micrófono y comparte nuestra inquietud adelante Israel bueno más que pregunta solo cuando cuando escuché que hablaba sobre los 24 ancianos y decías que ellos cantaban y decían este nos redimiste es una de las cosas que recuerdo de leer la BTX4 que dice ellos aplican la variante los en lugar de nos entonces solo era una pues una duda o curiosidad allí este de de si tú decides o prefieres la variante nos redimiste a la de los redimiste que es como viene en la Biblia textual cuarta edición gracias Israel bueno la pregunta de Israel es una pregunta crítico textual muy interesante pues fíjate cómo cambia la teología con esa variable bueno yo creería que esta variable textual a mi criterio personal no tengo exactamente una preferencia debería ver en qué afecta realmente la lectura original o no considero que puede afectar un poco la identidad de los 24 ancianos pero si algo se tiene muy claro hablar de los 24 ancianos es que son deidades y que pertenecen de alguna forma a la naturaleza de la iglesia parecen ser una referencia a la iglesia es por lo menos en la que la mayoría de los teólogos coinciden y yo particularmente apoyo esa tesis ahora con lo que estás comentando creo que sería una muy buena pregunta para mañana para Lucas excelente muchas gracias de nada bueno a continuación tiene la palabra Lorena Mejías Lorena Mejías por favor abre tu micrófono y compártenos tu inquietud adelante Lorena hola buenas tardes bueno más que inquietud es una aclaratoria porque cuando estabas hablando sobre Jesús que fue engendrado verdad este la mayoría de las personas piensa que fue creado y me aclararon en este momento de que este fue engendrado hice la comparación con Adán porque en Génesis verdad este Dios creó el mundo y creó al hombre eso es correcto entonces esa era la duda que se me había presentado en algún momento no sé si me podrías profundizar un poquito más sobre eso claro claro que sí con mucho gusto gracias Lorena por tu pregunta fíjate sí es distinto crear que engendrar en este caso el concepto de engendrar como la misma palabra griega lo explica es generar de ti mismo es algo que procede de ti Adán en ningún momento y prácticamente ningún teólogo de ningún siglo aplicó que Adán fuera hijo genético de Dios Adán pudo haber sido un hijo solamente porque la paternidad creativa es de Dios directamente es decir el que lo cree es Dios bien si es por eso todos los hijos divinos cuentan todos los ángeles todos ellos o sea los ángeles los dioses los serafines los querubines todos esos son hijos de Dios ¿por qué? porque evidentemente son seres celestiales que en la esfera celestial proceden de Dios de quien proceden todas las cosas el detalle es que Jesús es el único que es engendrado en el sentido de que tiene la misma esencia de Dios y algo que que debo aclarar desde un principio cuando se habla de logos que en el principio era logos o en principio era logos no choca porque algunos dirían bueno me está diciendo que es engendrado entonces Jesús no es eterno no siempre existió en la mente de Dios por eso el término los logos porque es una emanación del pensamiento que se manifiesta físicamente por eso la sabiduría ayuda a Dios a crear porque sabe todo lo que Dios hace porque está en su mente entonces este concepto difiere de la creación material de que Dios crea lo material lo crea con sus manos por lo menos Adán lo crea del barro lo que expliqué al principio de Jesús crea ojos para el ciego Dios crea Adán del barro choca diametralmente con generar la naturaleza del hijo no sé si eso contesta a tu pregunta sí muchísimas gracias para servirte gracias adelante con la siguiente duda tiene la palabra mi hermano Mario Espinosa adelante mi hermano Mario hola hola más que nada quería hacer un comentario hola perfecto bueno en realidad un comentario básicamente de todos de todos los comentarios valga la redundancia que se ha hecho cuando Lucas dijo lo de pagano yo también estudié el tema y llegué a lo mismo me enseñaron lo mismo el comentario sí que le diría a Lucas es que ojo con la palabra indio porque indios son los que viven en India a los que le llaman indígenas indígenas a los que a los que son autóctonos de ciertas tierras hindú se le dice a los que son de la religión hindú y hay 11 países que son hindú incluso la isla Mauricio tiene más hindú que la India así que doy esto como ejemplo porque a veces nosotros nos enredamos y estamos hablando cosas distintas pensando que usamos bueno claro que el término es lo mismo entonces por algo el principito dice el lenguaje fuente de malentendimiento un poco quería comentar con eso pero está absolutamente de acuerdo con lo que dijo Lucas con lo que dijo Joshua y también con lo que dijo Raúl un par de comentarios también ojo que también hay que entender que nosotros insistimos yo hice un estudio más o menos largo sobre las religiones modernas porque yo venía de una y me quise resetear usando un término informático y en ese y en ese contexto quise hacer las dos cosas al mismo tiempo o sea olvidarme lo que sabía pero también entender qué entendían los otros y por qué y ahí me fui dando cuenta que también usamos muy livianamente el lenguaje de hecho en la Biblia no existen conceptos como la adolescencia como lo comenté ayer el concepto de niñez y adultez van de la mano es uno tras otro y no existe ese intermedio de adolescencia donde el niño adolescía tampoco existe el concepto de novia en la Biblia existe el concepto de esposa en su etapa de apartada y después de consagrada por lo tanto entendiendo eso se entiende el pacto matrimonial también un concepto del tema de niños ojo yo estudié eso también y me pareció muy interesante lo que me comentó un doctor en teología que es un error decir que el reino de los cielos está debemos ser como niños en el sentido que los niños son buenos no todos los niños son buenos lo que trataba de ser el Mesías era utilizar la cultura que el niño en ese tiempo ocupaba el menor de los puestos el menor de los cargos o sea perdón no cargos el menor de las situaciones por lo tanto las discusiones que permanente había entre los discípulos que quien quería ser el mayor y todo eso era diaria o era continuo y por lo tanto aquí había un buen ejemplo de que de que tenían que ser y pensar como los niños o sentir como los niños que son menores eso y lo otro es que creo que un error importante que la gente tiende a acometer que a mí me pasó yo esto lo comento por la gente que a veces le cuesta un poco entender el tema porque no es un problema de la cabeza es un problema del corazón que uno está muy metido en una zona de confort y la zona de confort no necesariamente son agradables les puedo contar el caso personal muy cortito yo trabajé durante siete años en las cárceles y y mujeres que eran abusadas iban a visitar a sus abusadores porque seguía siendo él parte del entorno de confort que ellos tenían era más difícil salir fuera de ese entorno que que quedarse ahí violador incluido no sé si me entienden independientemente de que fuera la cárcel o no entonces a veces a nosotros nos cuesta salir de la zona de confort yo creo que es un tema transversal para para el entendimiento a veces de lo que nosotros nos asusta en querer entender y el otro el otro comentario cortito es que la nosotros tenemos la tendencia de creo que se pronuncia antro antromorfismo de de hacer pensar que Dios es es un humano y por lo tanto sin propicio que en la Biblia se mencionan muchos elementos Dios es el mismo siempre independientemente de lo que nosotros entendamos por trinidad o no emanaciones de Dios y todo el asunto y y Dios siempre ha tenido misericordia con nosotros de hecho en cuando habla de que mi espíritu no contenderá en realidad en realidad el término más correcto ahí es que está en hebreo es yadón que es en el fondo no 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 permanecerá que también que podría entenderse con no juzgará más al hombre entonces hay Dios encha misericordia porque el espíritu de Dios porque hay que recordar que estaba hablando de un hombre que tenía pecado en forma lógica el hombre se iba a corromper por lo tanto en la medida que se fuera corrompiendo eternamente llega un momento que el espíritu de Dios no puede contender con el hombre entonces tiene que tomar medidas al respecto de hecho más adelante en el versículo 6 habla que se entristeció el corazón pero no la traducción más correcta es lo puso firme en su corazón o sea no hay un tema de sentimiento un tema Dios tiene que ser sin perjuicio que la Biblia nos demuestra que nos ama y entra en misericordia pero también en ser práctico no puede no puede poner por encima entre comillas sentimientos por sobre el bienestar de nosotros entonces creo que hay que tratar de soltar un poco ciertas amarras y entender la escritura como está y como dijo Lucas esto requiere mucho tiempo eso básicamente era mi mi comentario no sé si sirve de algo gracias gracias Mario algo que puedo comentar rápidamente con respecto a los antropomorfismos Dios utiliza muchos antropomorfismos porque aunque él no es humano porque evidentemente no es humano en la condición física limitada de un humano él es físicamente como humano porque nosotros estamos hechos y además de eso nosotros compartimos sentimientos cuestiones que Dios tiene Dios tiene alma y todo lo demás la diferencia es que él su naturaleza es la perfección del hombre que el hombre no tiene porque obviamente el hombre ha caído de su lugar precisamente es una cosa que nos devuelve el espíritu al estar dentro del cristiano y por eso es que la iglesia vuelve a estar en ese puesto divino donde se supone que debe haber estado el hombre pero no está gracias por tu comentario perdón se me olvidó una cosa muy cortita lo que pasa es que nosotros muchas veces no ponemos o no hacemos un caldo de buen sabor porque simplemente nos gusta poner un solo elemento y muchas veces de ellos es el sentido común y lo que nosotros consideramos sentido común el problema es que si nosotros nos vamos hace mil años atrás el sentido común te decía que el que la tierra perdón que el sol giraba en torno a la tierra y y no había forma de comprobarlo entonces hay que mezclar el estudio con un buen criterio y también con un corazón abierto a Dios recuerden que los ángeles que estuvieron al lado de Dios si nosotros creemos la escritura pudiendo verle la cara a Dios no sé si directamente o no pero fueron engañados porque no nosotros o sea no todo lo que nos cuentan y eso es lo que aprendí mucho estudiando las religiones modernas la mayoría de las cosas que nos cuenta son cuentos sin desmerecer digamos que hay mucha verdad pero pero ojo con eso hay que estudiar no pasa nada muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias Mario perdón te confundí por tu intervención tenemos tiempo para dos preguntas o comentarios más y van en este sentido el primero Noé Gamarra Noé Gamarra y finalmente nuestra hermana Isla adelante Noé seguramente con un comentario que estábamos haciendo por la primera y segunda guerra mundial por eso la discusión de los últimos tiempos me imagino que se refiere a la parte escatológica eso pues fue lo que comentó entonces siendo así tiene la palabra mi hermana Isla adelante con su pregunta o comentario hermana Isla Sí ahí Buenas tardes hermano Lucas mi consulta en relación a la afirmación que aparece en Deuteronomio que dice que Dios es uno solo y bueno y en muchos otros textos del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se hace siempre hincapié en que él es muy celoso partiendo por los mandamientos o sea él no quiere que adoremos a nadie más que a él en Isaías dice que al lado de él no puede haber nadie entonces esto me produce bastante complicación con el tema de la Trinidad que a pesar que se planteó todo un desarrollo histórico de su creencia bueno cuál va a ser nuestra posición en relación a un texto bíblico rotundo y que es parte del Chema Israel escucha Israel y que es Israel en el fondo somos nosotros escucha Isla escucha Lucas escucha Jocho escucha Mario etcétera o sea que vamos a escuchar que Dios es uno o que Dios es tres o que es dos perfecto gracias hermana Isla por su pregunta me parece muy buena primero partiendo de Deuteronomio 6.4 fíjate que ahí dice que nuestro Elohim Yahvé uno es desde el punto de vista enoteísta que he planteado hasta ahora Yahvé es un solo Dios no hay dos Yahvé el asunto de la reflexión de Yahvé es otra cosa cuando él envía a su ángel está enviándose a sí mismo lo que pasa es que se menciona en tercera persona eso es otra cosa lo podemos ver en el éxodo en los capítulos 20 22 por ahí donde dice aquí yo envío mi ángel delante de ti guárdate en su presencia y haz lo que yo te ordeno porque mi nombre está en sus entrañas obviamente es que Yahvé está enviándose como ángel así que el asunto del debate del ángel de Yahvé implica es esa es esa dualidad de quién está hablando con Moisés y en tercera persona de a quién se está refiriendo pero obviamente se sabe que el ángel de Yahvé es el mismo Yahvé ahora con respecto al Shema Israel evidentemente se refiere al Dios de Israel Yahvé es un solo Dios Yahvé es un solo Dios la idea dentro del nuevo pacto del nuevo testamento habría que plantearla desde las expresiones de Jesús donde reiteradas veces se dice que por ejemplo en Apocalipsis dice que Dios hizo un reino de sacerdotes para él hizo un reino de sacerdotes para su Dios para el Dios de Jesús si vemos la idea desde una concepción directa de la teología paulina Jesús es el o sea Pablo de hecho lo dice si en cierto hay Dios es verdadero o señores en los cielos y en la tierra para nosotros hay un Dios verdadero y luego dice de cual proceden todas las cosas y Jesús su hijo nuestro salvador entonces Pablo si crea una diferencia particular entre un Dios que es verdadero el altísimo el Dios verdadero y Jesús que es esa manifestación del Dios verdadero en el fondo no hay mucho choque porque realmente si vemos a Jesús como un reflejo del padre es la misma esencia del padre y obviamente es la figura del Dios verdadero no deja de ser Dios lo que pasa es hay un pasaje que si les voy a mentir si me les digo que me acuerdo donde está donde dice que una vez que él cumpla todas las cosas él mismo se someterá a Dios y Dios será uno en todas las cosas esa idea aplica que por un momento Dios como que se desmembró y ese desmembramiento es mientras se cumplen unos propósitos que luego volverán a la unidad que son me hago entender con este punto no mucho incluso incluso suena hasta como blasfemia no y Juan 1030 también Joshua dime hermano Juan 1030 dice el padre y yo uno somos verdad pero obviamente el padre no estaba ahí en la tierra porque si estuviera en la tierra destruye la tierra tal como tú habías explicado el padre es inmenso verdad los cielos de los cielos no lo pueden contener no se puede perdón no se puede contener con nada exactamente pero si partimos desde la idea hay una cosa que es muy importante de hecho en Juan 1.18 está la clave dice que Jesús el unigénito Dios explicó la expresión griega es exeyesato él explicó al padre lo explicó lo aclaró ¿qué explicó Jesús? esa confusión que probablemente tuvieron los esenios y todos los israelitas viejos que decían Dios tiene un hijo pero no sabemos si el Dios nuestro es ese o es quien es un debate que tuvieron todos los Isaías el de autor Isaías que querían aclarar que fuera de él no hay quien salve entonces cuando por fin se manifiesta ya ve él le explica al Dios que nadie ha visto es una idea progresiva si suena blasfemia de alguna manera pero cuando entendemos que ellos son una unidad porque trabajan como unidad entonces no hay ningún choque siempre fue un solo Dios lo que pasa es que es un Dios que parte de su esencia se tiene que manifestar físicamente en la tierra y no puede ser la esencia original del padre ¿y el espíritu? el espíritu también a ver yo me voy mucho por esa postura donde dice que el espíritu santo también es una emanación del padre lo que pasa es que es una emanación espiritual ahora el choque está en que cumple la función de paracleta para mí el espíritu santo es como tal la mente de Dios en forma de espíritu dentro del creyente es decir todo lo que piensa el hijo todo lo que piensa el padre todo lo que ejecuta el hijo en defensa todo eso lo hace el espíritu dentro del creyente es un sí es una suerte de logos pero es como un logo pequeño que está dentro del creyente no 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 lo puedo también también suena extraño eso de pequeño que mediano que grande que al lado digamos en los primeros siglos y sería ruaj o no entonces ahí no hay concepto de ruaj de ese viento de esa dirección de sí claro sí lo hay el espíritu es el neuma y neuma es lo mismo claro esto es esa guía algo que podría entonces nos podríamos decir que algo pequeño sigue siendo me despiendo en el argumento de mi estimado Antonio Piñero en este punto donde él dice que él no tenía claro los cristianos de los primeros tres siglos que era el espíritu santo así que solamente me remito a que es el paráclito dentro del creyente y todas las funciones que el señor Jesús le da como atributo y que también es Dios que es exactamente la verdad como persona propiamente como comparten la misma mente yo no tengo ningún problema en pensar que son el mismo lo que pasa es que en otra manifestación pero no me permites un comentario adelante Luque que la hermana isla como decimos en buen colombiano me dio papaya para qué es lo importante pero no solamente va para ti sino para todos en la misma manera en la que muchos aquí plantearon sus preguntas se nos nota se nos nota ahí mismo que estamos preguntando desde nuestros prejuicios desde lo que nos enseñaron y lo que ya creemos y de ahí no nos mueve nadie nadie ¿por qué no tratamos de y en eso creo que mi hermano marido estará de acuerdo conmigo de es complejo pero tenemos que tratar de hacerlo de alguna manera bajemos las armas de nuestros prejuicios teológicos casi que yo voy a hacer una propuesta muy inocente yo sé que es un drama para muchos cristianos entre los cuales me cuento resolver ese asunto de si la trinidad si bueno si Dios es bueno pero ya les digo que la tarea es colosal pero si yo les propusiera muy ilusamente porque voy a voy a voy a hacer uso de mi ingenuidad aquí bueno como es algo tan importante para nosotros los cristianos vamos a debatirlo pues seriamente nos vemos vamos a estudiar el tema vamos a estudiar dos meses y la clase es a las seis de la mañana vamos a estudiar los que quieran estudiar pero tenemos que estudiar todo y tenemos que leer todos para procurar y vuelvo y les repito la lectura no va a ser de menos de 500 páginas menos de 500 páginas porque hay que leer tratar de sacar lo que más podamos de todos los textos de la literatura cristiana de los primeros siglos casi toda la literatura de Qumran leer mucha fuente judía que serían las fuentes más indicadas para que para que miremos a ver qué pensaban ellos y con base en todo ese panorama tratar de llegar a conclusiones pero demandaría jornadas de estudio exhaustivas para tratar al menos un poquito de bajarnos de los prejuicios cuántos estarían dispuestos a participar en mi ingenua propuesta yo creo que se nos desgrana la mazorca aquí casi que les voy a pedir en este momento por favor prendan sus cámaras y levanten la mano se medirían a tal empresa está fuerte está interesante y de lo que dice la hermana es importante perdón yo a Lucas le haría una observación en relación a lo que dice que a la lectura que hace o que me interpreta que es en base a un prejuicio no es yo estimo que una lectura del antiguo pacto de la biblia hebrea de textual no es un prejuicio o sea está el juicio ahí escrito no lo escribí yo pero 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 hermana hermana yo le invito a que próximamente se inscriba en el curso de hebreo arcaico verdad para que para que para que empecemos a a a verdaderamente interpretar el hebreo desde sus orígenes verdad porque incluso si yo me voy a estudiar hebreo bíblico en realidad no estoy estudiando hebreo bíblico estoy estudiando hebreo masorético del del año novecientos después de cristo verdad el el hebreo arcaico es tres mil quinientos años más antiguo claro y que de hecho no tiene a veces mucha relación con el hebreo moderno contemporáneo no si claro claro una una totalmente de acuerdo con lo que dice mi hermano Raúl una de las maneras para mi más sanas de 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 no 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 cerrar el debate ni llegar a una conclusión es pensar lo que a ver estas preguntas no las hacemos hoy o sea esto nos interesa a nosotros pero los cristianos del siglo segundo tercero no fueron menos salvos ni peores ni mejores cristianos por no hacérselas o por o por no tener un un canon doctrinal que empiece por yo creo en dios padre todo pues no no o sea eso es nuestro asunto hoy yo creo creo que eso que estás comentando va muy de la mano con un comentario que vi con el que estoy muy de acuerdo lo leo que dice así dice la confesión doctrinal manifiesta la trinidad sin embargo bíblicamente no se habla en esos términos un ejemplo de marcos 12 29 respondió jesús escucha israel el señor nuestro dios es señor es uno así mismo bíblicamente dice que dios es espiritual y es uno que se ha manifestado por el hijo por lo tanto se puede concluir que la trinidad es una confesión doctrinal más no bíblica eso pasa dentro de la teología se puede pensar de esa manera es una doctrina que no se enseña pero como tal bíblicamente no está muy clara como digo mateo en los últimos capítulos presenta un patrón trinitario si lo hace pero también hay que entender el concepto que dios mismo da a ese patrón el concepto por ejemplo dice bautízalo en nombre del padre el hijo del espíritu santo pero al mismo tiempo se ve que bautizaron en el nombre de jesús ellos sabían que Jesús era dios eso nunca se puso en duda el dato está en como tal entender al espíritu y al padre como tres personas o sea si a mí me dijeran ahorita por ejemplo hipotéticamente son tres dioses distintos yo particularmente no tuviese problema como si me dijera que son una emanación o dos emanaciones y un mismo dios tampoco tendría problema como también mi hermano Anderson que él sostiene que es binitario que el padre y el hijo son dos entes y el espíritu santo es como una energía y así sucesivamente esto es válido dentro de la escuela de Alejandría porque aquí todos estamos planteando distintos puntos de vista que son válidos el dato está en que veamos las evidencias de eso si me dicen que la trinidad es un concepto pagano helenístico tienes que darte un recorrido por bastantes culturas semíticas no es invento eso tiene no no si usted hizo la explicación yo señalo varias cosas para que tenemos por cuestiones de tiempo ya saben que este tipo de temas son de nuestro total interés y por nuestra vida cristiana pero también por nuestra nuestro pensamiento académico yo creo que nos podríamos quedar aquí y se nos olvida hasta comer cenar y tomar el alcohol así es y creo que una cosa que me alegra a mí y me siento agradecido con el señor por el trabajo en la escuela de Alejandría es que nos ha permitido ir cultivando ese espíritu de discusión amable a pesar de que no estemos de acuerdo yo recomendaría varias cosas aquí como como lecturas o materiales para mirar he seguido ya desde hace un tiempo para acá pues algunos años pueden ser las la propuesta epistemológica de este profesor hoy en día radicado en México pero es argentino Enrique Duzel seguramente lo han escuchado algunos y él tiene una propuesta de la decolonización del conocimiento y es un ataque frontal a toda la ciencia que se arraigó y es la denomina eurocéntrica o sea nos enseñaron a pensar desde Europa y eso lo tenemos metido hasta las venas de la propuesta pedagógica de él es muy interesante y aplíquelo a lo teológico de cómo nosotros necesitamos ser decolonizados teológicamente de toda esa teología eurocéntrica y recientemente norteamericanocéntrica norteamericanocéntrica no estoy diciendo que todo eso es malo porque mire si nos vamos a lo estricto la mayoría de las doctrinas que todos aquí tenemos en ninguna parte de la escritura están enunciadas vea los cristianos tienen que creer en ta 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 en ninguna parte eso lo construimos y a veces mal construido porque lo que hacemos es una pesca recochuda de versículos y péguelos aquí y péguelos a ver si le encajan y si está de buena le encajan y si no no muchas veces esas son nuestras declaraciones doctrinales una telaraña de versículos que originalmente no tenían conexión originalmente no tenían conexión antes que se me vaya eso 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 mañana vamos a ver algo de eso entonces Lucas esto no se ha terminado me parece más prudente como para no quitar más tiempo pero por ejemplo mi hermana Natalia y me consiguió el pasaje que yo quería que era 1 Corintios 15-28 y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todo entonces volvemos con el mismo concepto ahí está Dios es uno es una unidad hay una totalidad el detalle está en entender como bien lo explica estos dos segmentos del seminario de panorama bíblico introducción al concepto de la deidad como la idea de la deidad fue cambiando y como la idea de la deidad si se fija se adapta a la época y a lo que a diferencia del viejo pacto que Yahvé se revela a Israel Abraham da promesa y todo el asunto que es Yahvé su intención con el mundo con el cosmos y con el gobierno celestial se termina de manifestar en Cristo esa es la idea básica de la concepción sin embargo bíblicamente si me permite yo cerraría con un comentario ya para dar por finalizada la sesión de hoy Lucas Lucas una perdón ok ya recuerden que los conceptos son conceptos no Dios mismo utilizamos los conceptos para tratar de explicar a Dios pero no se ponga nervioso ni le dé rabia hermanos nos vamos a poder gastar toda la vida la vida de todos juntos aquí que yo creo que si sumamos los años de todos aquí yo creo que nos dan perfectamente tres mil años o más y no vamos a poder explicar a Dios tratamos de utilizar unos conceptos ahí para medio explicar pero hermano si usted se va a gastar la vida explicando al Señor buena suerte con él yo lo felicito no puedo hacer más nada mi hermano Mario breve comentario muy cortito muy cortito pero creo que es muy importante lo que pasa es que nosotros hace doscientos cincuenta años andábamos a caballo no sé si me entiendes entonces somos de una de una generación que recién está conociendo y te voy a contar dos datos muy importantes hace poco bueno hace unos veinte años o quince años se descubrió a nivel de quarks que dos quarks que es la unidad más la mínima que se ha encontrado en el átomo existen gemelos o sea un quarks que tú lo haces girar de un átomo el otro gira también entonces con ese concepto atómico se entiende un poquito mejor lo que es la omnipresencia si tú mandas hoy día otro ejemplo si tú mandas un whatsapp y alguien está en Marte y tenemos la idea antigua de que ese whatsapp viaja se demora treinta minutos o sea tú le dices hola y en treinta minutos llega el whatsapp a Marte y después hola desde Marte treinta minutos más pero la computación cuántica te enseña a cómo estar en los dos lados al mismo tiempo entonces el concepto de ese dios poderoso de ese dios que está en todas partes y lo llevamos incluso a un nivel científico te ayuda a la comprensión y todo lo que se estudia y lo que hemos conversado ahora tiene que ver con las herramientas y con el entendimiento muy limitado que la gente tenía yo creo que hoy día es más fácil conocer un dios en la medida que uno incluso conoce más de ciencia porque es tan poderoso lo que existe en el universo conocemos solamente el veinte por ciento de la energía que dios tan poderoso que espíritu santo no espíritu santo nadie lo entiende nadie lo va a entender yo creo que ni siquiera es la vida venidera entonces creo que hay que hay que insisto seguir estudiando y tratar de aprender muchas gracias hermano Mario agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos habernos acompañado en esta tarde nos vemos mañana para la quinta clase de este seminario el tema de mañana para los que les interesa es la formación de la escritura la formación de la biblia como como se pasó como se fue compilando como se fue organizando y como terminó ese formato que usted y yo hoy conocemos como la biblia entonces los esperamos mañana que tengan una feliz tarde que se fue